Sombrías, botas, capotes y plásticos son los artículos que se ofrecen en el mercado Roberto Buembes, donde los comerciantes inician con el abastecimiento de estos productos. Ya la próxima semana ya tenemos todo lo variedad, después de venir a cotizar en variedad de gerlina no se va a arrepentir, se va a llevar a buenos precios. Pues siempre nosotros vendemos sombría, porque siempre en temporada para el sol, para la lluvia, siempre la gente busca la sombría. Y pues sí, tenemos buenas perspectivas para este mes de mayo. Ya hoy ya estamos primero de mayo y aquí pues estamos preparados ya todo lo que es la bota de hule. Si usted puede mirar ahí tenemos todo lo que es la bota de hule para damas, tenemos para varón, tenemos para niños y hay diferentes surtidos. Dependiendo del tamaño y el diseño, el precio de estos artículos varía y van desde los 130 hasta los 560 córdobas. Ofrecemos los capotes para adultos, los capotes para motos, para viajar, ese precio está ahorita en 250 córdobas por docena y 560 según el estilo, la calidad. Capotes para niños se venden desde los 260 córdobas y la sombría desde los 120 para niños y 180 para adultos. Todo lo que es la bota de dama y de varón le cuestan 300 córdobas, pero sí, siempre se le hace una rebaja al cliente. Y las botas de niños están en 200, hay de 220, 250 córdobas. Otro de los productos de mayor demanda es el plástico negro y se cotiza desde 30 córdobas a la yarda. Con imágenes de Marvin Jiménez, les informo Nelly Ziponilla en TV Noticias.